Chicos, bienvenidos a un episodio de Modocardial con el Real Madrid Estamos aquí en el quinto episodio, si no me equivoco Y he estado leyendo comentarios de los episodios anteriores, entre ellos El tema de la inscripción de plantilla, es algo que os gusta Y es algo que haremos seguramente ya para el mercado de invierno, ¿vale? Ya cuando termine el mercado de invierno, haremos una presentación de los jugadores que están inscritos, ¿vale? Respecto a ese tema, me habéis comentado, sería interesante igual los extracomunitarios, no sé qué El tema de limitar los jugadores de la cantera Lo veo más difícil eso, sinceramente lo veo eso más difícil Yo creo que con poner el límite de sub-21 está bien Y el tema de los extracomunitarios es que es algo difícil Es algo difícil de estar teniendo en cuenta Que si, oye, que si este jugador puede pedirle la nacionalidad Que si este no puede Que si cuánto tiempo lleva para poder pedirle la nacionalidad Si estuviésemos jugando Football Manager en Football Manager El juego te lo hace todo esto automático Pero aquí lo veo más complicado Aquí vamos a hacer, yo creo, algo más básico Plantilla de 25 y los sub-21 pueden jugar Pensando que, imaginando que estuviesen inscritos en el equipo B En Real Madrid-Castilla, ¿vale? Imaginando que estuviesen inscritos en Real Madrid-Castilla Pues en Madrid-Castilla puede tener la plantilla que quiera Y después categorías inferiores de eso del Madrid Todavía está el juvenil, está el cadete, está el no sé qué Entonces, por poder realmente No habría que poner, o yo creo que no habría que poner ningún límite En cuanto a ese tipo de jugadores Y el tema de los extracomunitarios Lo veo difícil Lo veo difícil estar atento a cuando cumple nacionalidad Cuando puede solicitar la nacionalidad española A lo mejor si fichamos a un sudamericano Pero de otra liga Imaginaos, fichamos a un brasileño del Porto Pues es que igual ese jugador podría solicitar la nacionalidad portuguesa Y entonces tampoco tendría que contar como extracomunitario Es complicado Es complicado, así que mejor Dejar ese tema de los extracomunitarios a un lado Pero si será interesante Ya para el mercado de invierno El tema de las inscripciones ¿Qué más? Marcelo ¿Me habéis dicho que le cambia la posición a medio centro? A ver, después del desastre de Marcelo En el partido contra el Shakhtar Donetsk Pues sí Le vamos a cambiar la posición a medio centro No se le había cambiado hasta ahora Porque es que era el lateral suplente Pero le vamos a cambiar la posición a medio centro Tarda cuatro semanas Y es un jugador que a día de hoy Pues tiene más características de medio centro que de lateral Y no va a jugar ni un partido más de lateral ¿Cuál va a ser el sustituto de lateral? Pues hombre, cuando sea en simulación rápida Cuando sea en simulación rápida Si Mondi no está bien Será Camavinga Será Camavinga Y si es en simulación visual Pues igual podemos apostar por Miguel Gutiérrez Lo que pasa es que Miguel Gutiérrez Meterlo en la simulación rápida Viendo lo que pasó contra el Shakhtar Pues como que no me fío del todo ¿Y el tema del lateral derecho? Pues el lateral derecho ya iremos improvisando ¿Vale? Iremos improvisando porque es lo que hay ¿Jugar a Lucas alguna vez? Intentaremos que Carvajal esté bien físicamente siempre O casi siempre Y poco más que deciros ¿Planes de desarrollo aquí del juvenil? Pues a ver Estos yo he ido fichando a los jugadores del juvenil Pero yo estos los he ido poniendo fuera de cámara ¿Vale? Están todos puestos los planes de desarrollo Lo que pasa es que no los he enseñado en cámara Pero todos tienen aquí su plan de desarrollo Y bueno, van tirando De hecho, hay algunos jugadores A los que hay que mirarles cambios de posición Por ejemplo, este acabo de verle Este es medio centro defensivo Cayo Acevedo Y tiene 33 de defensa Y 74 en regates Igual este jugador debería jugar En una posición más ofensiva Digo yo Igual, eh Ya vanme loco, eh Ya vanme loco Pero este tío está para jugar De medio centro o de media punta incluso De media punta no porque no tiene demasiado pase Pero sí de medio centro O de extremo A ver Como extremo Puede irle bien como extremo, eh No tiene mucha finalización Pero 62 en tiro lejano De ritmo no va mal Teniendo en cuenta que es un jugador del filial Y de defensa va muy mal Es que de defensa va muy mal Vamos a Vamos a pasar a este jugador De medio centro defensivo a extremo Y no lo paso Lo paso extremo derecho, vale Para que juegue a pie cambiado Tarda más porque tiene malo Malo en pierna mala Pero solo tarda 4 semanas En convertirse en extremo, realmente Vale Y después no sé Algún jugador así más Que se le pueda hacer cambio Este es medio centro Tiene estadísticas más o menos así Equilibradas 66 de tiro Cuidado 66 de tiro Que igual hay que ponerlo de delantero Entonces espérate Que igual hay que ponerlo de delantero Es que esto de los jugadores del juvenil Es curioso, ¿no? Cómo puedes cambiarlo de posición Así sin mal Es que tarda de delantero 4 semanas solo Es que tiene 70 en finalización Es que este tío es delantero Es que este tío es delantero Vamos a cambiarlo de delantero ya Tío es delantero Pues eso, chicos Hay que prestarle así un poquito De atención a estos jugadores Porque tienen sus cositas Este tiene buen ritmo Buen regate Tiene bastante mala defensa No sé si habría que cambiarlo También de medio centro Pues no sé si habría que ponerlo A este también de extremo Lo que pasa es que Claro, también estaría bien Sacar algún centro campista Digo yo Estaría bien Sacar algún centro campista Pero claro Es que este tiene buen regate Pase más o menos Tiro más o menos No tiene mal ritmo Y tiene muy poca defensa Es que este Con tan poca defensa Yo no lo voy a meter a jugar En el centro de campo Y es que si te pones así A ver, y a ver, y a ver Pues ahí Hay muchos jugadores así Mira, este por el menos Tiene 43 en defensa Este sí lo vamos a mantener En el centro campista Este lo vamos a mantener También de extremo Este lo vamos a mantener De extremo Este es extremo ya Este es segundo delantero Y ahí va a seguir Porque es malísimo en todo Tiene 41 de media Este lo vamos a dejar En el segundo delantero Sí, de momento Y este es el delantero centro Con 44 de tiro Pues hombre Pues el delantero centro Con 44 de tiro Igual hay que Igual hay que buscar La otra posición Igual con ese regate Y ese tiro tan lamentable Debe ser extremo Y no delantero ¿No? Sugiero Sugiero esa opción Esa posibilidad Sí, me da a mí que sí ¿Es zurdo? ¿Lo vamos a poner De extremo a derecha o sí? Me da a mí que sí Bueno chicos, pues eso Se puede hacer varios cambios De posición aquí en los juveniles Si queréis verlo Pues yo lo enseño No pasa nada Otro tema Otro tema No están funcionando demasiado Los extremos Ya no solo aquí en Madrid Sino en ninguna serie Así que vamos a probar una cosita Y es que jueguen con libertad de movimiento ¿Vale? Que jueguen con libertad de movimientos ¿Vale? En lugar de tirar diagonales Que no les he visto de tirar Ni una diagonal todavía ¿Vale? En lugar de tirar diagonales Que no les he visto de tirar ninguna todavía Vamos a cambiar la libertad de movimiento Además esto Junto con Desmarques en ataque Debería hacer que tenga Más opción de tiro Y más opción de marcar Estos Estos extremos Que no están teniendo tanta incidencia En los resultados ¿Veis ahí? Estamos primeros en liga En la Champions Bueno Una victoria o no derrota Esa del Shakhtar Que todavía no alcanzo a comprender Y hoy ya estáis viendo Pues vamos a tener el clásico Así como Como partido gordo Como partido gordo Tendremos ese clásico Vamos contra el español El español de Barcelona Y vamos a tener que hacer cambios aquí Porque el equipo físicamente Empieza a estar Empieza a estar tocado Gareth Bale por ejemplo Pues hombre no está para jugar No está para jugar Gareth Bale 87 Alaba No quiero hacer mucho cambio No quiero hacer mucho cambio Pero Benzema me da a mí Que tiene que descansar Y 90 Modric Lo vamos a mantener No sé si cargarme a Alaba Sacar a Nacho Y que sea el último cambio Tres cambios hemos hecho Nacho Rodrigo y Jovic Con esto ganaremos al español Espero que sí Pero la simulación rápida Tiene estas cosas Que de repente Os pierdes contra el español O contra el Shakhtar Es un 1-3 Español-Real Madrid Dos oportunidades El Shakhtar Tres oportunidades Tres goles El español Dos oportunidades Un gol Otro gol de Modric Que no para Y gol de Raúl de Tomás La ley del ex encima Joder con la simulación rápida Joder con la simulación rápida El año pasado llegó un punto En el que acabé hasta los huevos De la simulación rápida Y empezamos a hacer Todos los partidos En simulación visual Porque estamos hasta los huevos Ya de Estos empates Y de estas derrotas Y de estas cosas raras Que te deja la simulación rápida Y que en la simulación visual No pasarían Pero claro Es que sería Alargar las temporadas Muchísimo Y no queréis No queréis tampoco Que alargue Muchísimo las temporadas Entonces De vez en cuando Pues nos tendremos Que comer resultados Como este del español O como el del Shakhtar Y Y esperemos que con estos resultados De para De para ganar Pero claro Acabamos de perder aquí Dos puntos de gratis Acabamos de perder aquí Dos puntos Que En simulación visual Dudo Que hubiésemos perdido Dudo muchísimo Que hubiésemos perdido Dos puntos Porque al final Los cambios Ojo esa oferta Al final Los cambios Que Jovich y Rodrigo Joder Jovich y Rodrigo Jugaron contra el Y ganamos bien Al Villarreal Y ganamos bastante bien Al Villarreal Bueno a ver Quien cambia de posición Lo vemos ahora Desde el menú Quien ha cambiado de posición Lo interesante es esto Oferta de Francia No le tengo yo Especial cariño a España No le tengo yo Especial cariño a España Y no creo que Con España Podamos competir Para ganar títulos Nos vamos con Francia Chicos Además el Madrid Madrid tiene una gran relación Con Francia Zidane Benzema Mavinga Mundi Varane hasta hace poco Mabé Tenemos ganas en relación Con Francia Tenemos un objeador Sacando juveniles en Francia Y vamos a ser Seleccionadores franceses Vamos a ser Seleccionadores franceses Vale De hecho tenemos Un parón de selecciones Vale Acabamos de pasar Un parón de selecciones Acabamos de pasar Un parón de selecciones De octubre Entraremos en noviembre Son amistosos Son amistosos Es posible que pase Completamente de esos partidos O no No sé Ya veré Ya veré si pasó De esos partidos o no Pero tenemos ahí Un par de amistosos De hecho Dejadme en los comentarios ¿Queréis ver los partidos Amistosos de la selección? O No sé cómo estará planteado El modo carrera Pero Si no han hecho Nada especial Para el Mundial de Qatar 2022 Cuando acabe Esta temporada El Mundial Y por cierto He leído muchos comentarios De lo de saltar cinemáticas Si no me equivoco Yo estoy saltando Todas las cinemáticas Si os fijáis Abajo a la izquierda Aparece lo de X para omitir Y yo estoy saltando Todas las cinemáticas Siempre No sé por qué He leído tantos comentarios De lo de las cinemáticas Igual es que En el episodio anterior Me rayé o algo Bueno Este ha subido 7 puntos de media Bueno Vale Eh Lo dicho No sé si en el episodio anterior Me rayé o algo Pero Se saltan las cinemáticas Antes era el cuadrado Ahora sale la X pulsada Pero No sé por qué He leído tantos comentarios De Para saltar las cinemáticas Se sale la X Ya sé Sé que sale la X Igual soy yo Igual soy yo Que en el último episodio Me rayé No lo sé No lo sé Pero Pero sé que sale la X Sé que sale la X Y de hecho Me entré en directo Hace Ahora una semana Bueno Vale He partido contra el Atlético Antes de Volver a jugar La Champions El Atlético es tercero Pero No nos vamos a enfrentar El Atlético Porque el Atlético Está ahí puntualmente Porque acaba de empezar La temporada Descanso Descanso para nadie Porque si das descanso La simulación rápida Pues pasan cosas raras Entonces Nos quedamos así Militao tiene ya 84 de media Y acaba de empezar la temporada Y con todo Con todo Y con todos A por el Atlético En el Bernabéu 2 a 0 2 a 0 Vale Tranquilidad Bale Y Toni Kroos Hacen los goles Nos da la victoria Benzema y Carvajal Con amarilla Ambos Vale El Barça que gana El Atlético Que era tercero Lo alejamos un poco Y de la Real Sociedad Pues no tengo noticias Vale Cambio de posición De Ferland Mondi Lo pasamos al carrilero Para subirle las filigranas Lo devolvemos a la posición De lateral izquierdo Donde ya se va a mantener Fijo De central 52 semanas Es que Mondi Puede ser un muy buen central Es que puede ser Un muy buen central Chicos Puede ser un muy buen central Mondi De momento Lo vamos a dejar de lateral Pero Ojo De momento lateral Pero ojo Le vamos a poner ese entrenamiento Que es el que menos tarda En subirle de media Y total Siempre le subo velocidad A los jugadores Pero vamos Con 92 velocidad Y 93 aceleración Tampoco creo que haya que subir Mucho más Vale Lo hemos visto Avanzamos Y tenemos partido Contra el Longford Town Que es el equipo Que yo he incluido aquí Sustituyendo al Serif Tiraspol Que no está en el juego No golear a este equipo Sería un fracaso Sinceramente No golear a este equipo Sería un fracaso Poca presencia De Luis Carbonell Bueno Es que Luis Carbonell Viene a jugar en el Castilla No en el Real Madrid Lo que pasa es que Como no hay Castilla Aparece en mi equipo En la partida de Madrid Pero Poca Poca presencia Y Y va a seguir Sin tener presencia Luis Carbonell Sinceramente No va a jugar Además es un jugador Que está cedido por el Zaragoza Tendría yo que ficharla No, no Nada, nada Este jugador Va a cancelar La cesión de Zaragoza Y ya está Mejor que la cancelen ellos Ah, que la cancelen yo Si la cancelan ellos Yo no tengo que pagar Así que Bien por Bien por nosotros Bien por nosotros Bien por exacta también Que suma 6 puntos En este inicio de Champions Después de Ganarnos Ya lo dije Si veo que el grupo Se clasifica Tendré que jugar contra O tendremos que ver En simulación visual El partido de vuelta Contra el Sector De momento Pues jugamos Contra el Long 4 Town Todo lo que no sea golear Me parecería un fracaso Y vamos a hacer algún cambio Vamos a dar entrada A Fede Valverde Aquí en el centro de campo Por Casemiro ¿Por qué no? Y me falta un jugador En derecha Va a ser azar El que juega en derecha Sí Va a ser azar En derecha La posición de Gareth Bale A ver un par de cambios Para enfrentar a un equipo De media estrella Deberíamos seguir goleando Igualmente No, no lo sé Long 4 Town Real Madrid Si no ganamos al Long 4 Town Tenemos un problema Y los 3 partidos Que quedan de fase de grupo Lo veríamos en simulación visual Simulación rápida Long 4 Town Real Madrid ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto tío? Todos los equipos Nos marcan goles 2 goles En Long 4 Town En 3 tiros Pero estos jugadores Tienen 60 de media Madre mía Vinicius Bale Y Benzema Han marcado los 3 arriba Bueno, los 3 arriba No, que está Bajazar Bale ha salido de suplente Bueno, pues Ya veis lo que es la simulación rápida Tío Ganamos por la mínima Al Long 4 Town De media estrella Yo flipo ¿Sabes? Yo flipo muchísimo Yo flipo muchísimo Muchísimo No he dado demasiado descanso Y nos enfrentamos al Barça No he dado demasiado descanso Y nos enfrentamos al Barça Ojo a eso Vamos a ver cómo llega el Barça Pero le sacamos 6 puntos de momento Podrían ser no No ha sido el mejor inicio de temporada Y optar al título Parece una tarea complicada No, no parece una tarea complicada Porque la Real Sociedad Está sobrepuntuando La Real Sociedad No va a mantener ese ritmo Aunque si sigue así Como mínimo Creo que le dará para la Champions Pero hombre No para el título Está sobrepuntuando claramente ¿Quién crees que acabará imponiendo? No sé, hombre Si me preguntas en la vida real Creo que el Madrid ganaría al Barça De calle Si me preguntas aquí en el juego El Barça no tiene tan mala plantilla Le saco 6 puntos, eh Le saco 6 puntos al Barça Y eso que yo ya me he dejado 4 Pero... Vamos, yo creo que aquí hay que ganar, eh Yo creo que aquí hay que ganar Vamos a ver el 11, chicos Benzema está cansado Modric también un poco Alaba Alaba qué resistencia tiene, tío 76 Hay que subir eso, eh Yo creo que... Nada, yo creo que vamos bien así, eh Yo creo que vamos bien así, chicos Y que... No voy a hacer ningún cambio Vamos a... A salir con esto Con los titulares Y ya está, tío Y Benzema Bueno, pues Benzema seguramente Lo cambiamos a la segunda parte Al igual que Luka Modric Y al igual que... Que Alaba seguramente Que es el que más cansado Va a iniciar el partido Pero no quiero... No quiero tocar cosas No quiero tocar cosas Es un clásico Un partido gordo El Barça sale con Ter Stegen Mingueza Eri García Untiti Jordi Alba Madre mía, qué defensa Ahora es cuando no lo marcamos, eh Hago el chiste de la defensa del Barça Y ahora es cuando no marcamos Veréis Busquets de John Pedri Y arriba de Embele Agüero Y de Pai Es un equipo competitivo el del Barça Aunque la defensa, bueno Tiene sus... Sus carencias Yo creo que hay que ganar este partido, chicos Barça-Madrid Clásico En el Camp Nou Y a ganar, joder A ganar Ojo a Azar Cómo ha encontrado a Benzema Benzema, Benzema ¡Vamos! Ahí está El gol de Karim 0-1 Al descanso 0-1 El Barça domina la posición De hecho ha tenido alguna llegada peligrosa Pero ganamos nosotros Ganamos nosotros de momento 0-1 Aunque no hay que confiarse Lo más mínimo Ojo a Azar Cómo ha encontrado a Benzema Que de cabeza Ha superado a Ter Stegen Y ha hecho el segundo Ojo a Azar Con Asensio Salvo a Ter Stegen Tiempo de descuento Va a ser la última del Barça Con tocar a bajar a ese centro Y chicos Se acabó el partido Y ahora el Karim No ganamos 0-2 A la Barça Con ese doblete de Benzema Ese doblete de asistencia De Benzema Gran partido Del dúo De la pareja A la que falta que se sume Bale Falta que se sume Bale Pero hemos apostado Por Azar En esta serie Y bueno De momento Azar está dando la cara Con este doblete de asistencia En el Karim En un partido Que nos deja 9 puntos del Barça El Barça ha llegado El Barça ha tenido sus cositas Pero ha salvado Courtois Oye Hay que tener portero para algo Tenemos portero para algo Y tenemos al mejor portero para algo Y ha estado Courtois Salvando Las que ha tenido Chicos Victoria 3 puntos más 9 de distancia Con el Barça Recuperamos el liderato Que habíamos perdido En favor de la Real Sociedad Y aquí vemos datos Mira Datos de Courtois 5 portugues Inbatiadas En 10 partidos 6 iguales encajados Tan solo en esos 10 partidos 7.5 de valoración Y 92 millones De valor de traspaso Entonces Ahí está Real Madrid mantiene Una buena racha Y chicos Todos contentos Mira ahí está Ahí está El falso Koeman Ahí está el falso Koeman Benzema Que se coloca con 5 goles No ha empezado De no ser goleador Aspas es de momento El pichichi Y nosotros chicos Vamos a dejar el episodio De hoy Por aquí Bueno Vamos a avanzar Hasta el día del 2 a 1 A ver si ocurriese algo Algún mensaje Alguna información Pues no Pues no hay información Ni hay absolutamente nada Chicos Con esto pues Dejamos el episodio De hoy En el siguiente Seguiremos con la liga Con la champions Con la selección francesa ¿Por qué no? Tengo que leer en comentarios A ver que me decís Y poco más Chicos Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Próximamente Con más Chao Game over Chau 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 ¡Suscríbete al canal!